Vamos a continuar señoras y señores Otro tremendo éxito para ti con cariño Cuando tú no estás conmigo Las horas se hacen más largas El tiempo se detiene Pienso más en ti Quiero tenerte Acariciarte Decirte nunca te alegre de mí Quiero tenerte Acariciarte Decirte nunca te alegre de mí Esta noche notaremos El amor con otra pasión Te diré cosas bonitas Como un día soñaste mi amor Esta noche notaremos El amor con otra pasión Te diré cosas bonitas Como un día soñaste mi amor Tremendo ambiente Tremendo ambiente Señoras y señores El Internacional Lucha Muguerza Y los... ¡Imbatibles! Para toda mi gente, mi gente, mi gente Imbatible La gente bonita Un abrazo, la gente bonita Las mamás Las mamás de las Totoritas Luchito, la gente de la Flora 21 Power Cielito Morales Dina Dina Doris Morales Amariño Caja de Agua Los Amigos de Campoy Cielito, Cielito Cielito, Cielito Cuando tú no estás conmigo Las horas se hacen más largas El tiempo se detiene Pienso más en ti Quiero tenerte Quiero tenerte Acariciarte Decirte nunca te alejas de mi Quiero tenerte Acariciarte Decirte nunca te alejas de mi Yara Junior Chiquiboy Mariscal Ay, ay Esta noche nos daremos El amor con otra pasión Pedirle cosas bonitas Como un día soñaste mi amor Esta noche nos daremos El amor con otra pasión Pedirle cosas bonitas Como un día soñaste mi amor Tremendo Para mi chache Carnero de Mariscal Cariño Ahí Vamos pa'lante Vamos pa'lante Jawer Para mi causa Gracias a mi causa Jawer Gracias a mi causa Chapaco Gracias a Platiana Andreita Gracias por el cariño Luchito Ahí viene Gracias Gracias Chapaco Cómo Y Oya que sabor Para Magaly Se cariño Ibiopiero Rosito Piero Jajaja Jaajaja Bajara Jr Amor, no llores amor, la gente envidia nuestro amor Te quiero, me quieres, es lo mejor Aunque diga que he prohibido libertad Pido para amar, que yo te regalo el corazón Te quiero, me quieres, es lo mejor Aunque diga que he prohibido No me importa que la gente formule nuestro amor Solamente quiero darte un poquito de felicidad No me importa que la gente formule nuestro amor Solamente quiero darte un poquito de felicidad Para el padrino Howard, para el padrino Chapaco Andreita, Tatiana Gracias, vente las flores Vamos para adelante Vamos a continuar Ah, ya producciones Un abrazo especial para toda la gente imbatible Repitiré Vamos para adelante Cielito Morales Dina Doris La familia Morales Amor, no llores amor, la gente envidia nuestro amor Te quiero, me quieres, es lo mejor Aunque diga que he prohibido libertad Pido para amar, que yo te regalo el corazón Te quiero, me quieres, es lo mejor Aunque diga que he prohibido No me importa que la gente formule nuestro amor Solamente quiero darte un poquito de felicidad No me importa que la gente formule nuestro amor Solamente quiero darte un poquito de felicidad Vamos mi causa a ver Eder y Susi con mucho cariño A la gente de Campoy Vamos para adelante Y seguimos, continuamos el espectáculo Oye, la que buena Ah, ya producciones Vamos Cielito Cielito Morales Dina Doris Tatiana Vamos a la gente bonita Enrico Villa Rosario Veite las flores Campoy Junior Cuando no estoy contigo La vida ya no es vida Y cuando Y cuando Me sigo contigo Quisiera Detener el tiempo Amor, amor Tú eres mi vida Te quiero Con todo el alma Amor, amor Tú eres mi ángel Y pienso que haría Sin ti Esa mi gente Arriba mi gente Como dice Somos imbatibles Y mi amor Siento la soledad Amor, amor Vuelve, vuelve a mí Oye, la que buena Oye, la que buena Te pito iré Inbatiles Con batalla Pensador Allá producciones Allá producciones Allá producciones Solamente éxitos Caramba Definitivamente De